Muy buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Primero, agradecer a Dios, al universo, por este instante santo. Gracias Dios por este momento. El día de hoy estoy acompañada con dos grandes personas, maestras de Dios, súper encantada de poder tenerlas. Gracias Adriana Beltrán, gracias Ángela Potes por este instante santo, por acompañarme en este gran proyecto que se sumaron y de verdad estoy súper feliz de poder compartir con todo el universo este proyecto. Les voy a presentar a Adriana Beltrán. Ella es desde Medellín, psicóloga, maestra de Dios. Adelante, mi querida Adriana, saluda a nuestro público de Jenny Molina. Hola, buenos días Jenny y Ángela. Bueno, es un placer estar aquí, compartir este momento, este instante santo, como tú muy bien lo dices. Sí, yo estoy ubicada en Medellín, soy psicóloga, conozco el curso de Milagros hace cinco años aproximadamente, estamos hablando de eso con Jenny. Y la verdad es un instante maravilloso poder compartir las tres. Gracias. Gracias Adriana, linda. Bueno, les voy a presentar también a una gran líder, ¿sí? Ella está en estos momentos en Canadá. Gracias mi querida Ángela Potes, de verdad, por aceptar este gran proyecto de amor, de paz. Ella es psicóloga clínica, terapeuta, coach de vida. Adelante, Ángela, para que te conozcan todo el universo de este espacio. Hola, buenos días, pues a ti, a Jenny y a Adriana, por la invitación a compartir una enseñanza tan bonita, a impartir el amor. Y pues aquí feliz de estar con ustedes, compartiendo, disfrutando. Yo también soy de Colombia, de Cali, pero pues aquí estamos en Canadá. Gracias. Chicas bellas, vamos a estar 365 días. Nos vamos a casar con este proyecto. Cuando yo empecé este proyecto y lancé al grupo, yo decía, son 365 días. Alguien se animará, ¿no? Porque de verdad, no sé si a ustedes les ha pasado, chicas, pero este curso, este libro de un curso de milagros, es tan extenso que yo lo he leído varias veces y no lo entendía. Y yo tengo ya más o menos cinco años, pero tres años ahí dándole, dándole duro al libro, ¿no? Y decía, es que no entiendo, es que no sé. Desde esta primera lección, pero tengo que agradecer a Marta Salvat, de verdad, con el libro Decide de Nuevo. Ese libro me hizo entender mucho más. Y ahora, pues, ya lo entiendo. Y cuando hace rato hablábamos con Adriana, nada de lo que veo significa nada. No entiendo. O sea, ¿cómo que no veo? ¿Cómo que no? ¿No? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con este gran proyecto. De verdad, gracias, gracias. Y, de hecho, se van a agregar dos maestras de Dios también. Así es que la vamos a hacer muy linda. Muy bien, chicas. Vamos a hablar un poquito del curso de milagros. ¿Cómo llegó a la vida de cada uno de ustedes este maravilloso, de verdad, para mí es maravilloso libro, que es un regalo de Dios del universo? ¿Cómo llegó a tu vida, mi querida Adriana? Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, pues, mira, llegó a través de mi hermana. Entonces, ella me dice, hay un libro que se llama Un curso de milagros. Pues, sí, yo fui, lo compré. Y te digo, lo guardé más o menos tres o cuatro meses, ¿cierto? Hasta que un día dije, bueno, sí, en un mes lo voy a empezar a leer. Y, bueno, efectivamente lo empecé a leer. No entendía nada, no comprendía nada. Claro, lo leía desde comprender, ¿cierto? No entendía absolutamente nada. Empecé a hacer las lecciones y como que sí las lecciones, pero no lo dejaba, repetía las lecciones. Y, efectivamente, tú empiezas a darte cuenta que hay acceso con otros libros, otras introducciones que te van a permitir poder comprender algo mejor, ¿cierto? En un principio. Pero hay algo que sí pasaba y era que a mí me movía algo muy profundo. Y yo empezaba a tener unas emociones y unos sentimientos que nada más te lo genera. O sea, yo decía, algo pasa aquí, que es esta conexión. Y, efectivamente, mira, efectivamente te empieza a mover algo profundo. Tú no sabes exactamente qué es. Y pienso que nosotras, ¿cierto? Tú no sabes qué es lo que te está moviendo, pero tú sí sientes que hay algo adentro que te conecta, algo que te llama y empiezas a evocar, ¿cierto? No sé si recuerdos precisos, pero sí emociones y sentimientos que no has encontrado, ni te ha evocado ningún otro, voy a decirlo en un tiempo lineal, en un punto, ¿cierto? En un punto. Para mí esa fue la experiencia y, bueno, y seguí. Y seguí. Así no entendiera, yo seguí. Hasta que llegamos a este punto mágico, guau. Cuéntanos, Ángela Potes, que tú tienes harta experiencia en el tema también. Cuéntanos un poco y es un honor tenerte, sinceramente. No, gracias. Pues, en mi caso ha sido muy interesante porque, como te contaba hace unos minutos, yo vengo de la ciencia, ¿sí? Entonces, soy una científica y luego la vida solita se encargó de llevarme al aspecto más espiritual y vengo desde la ciencia porque para mí realmente Dios no existía, ¿sí? A ese punto. Pero, pues, en mi psiquis, en mi camino, yo tenía que encontrarle sentido a las cosas y, bueno, me llevo a la ciencia. Cuestiones personales me llevaron a aspectos más espirituales y a un punto de rendición donde yo dije aquí que realmente me tienen que mostrar hacia dónde sigo y llega un curso de milagros, pero ahorita que escuchaba a Adriana, no te puedo decir específicamente si fue una persona que me lo mencionó, ahorita que lo pensaba, yo decía, no tengo ni idea cómo llegó este libro a mí. Simplemente, no sé, alguien me lo mencionó, alguien me... Pero viene de una experiencia que tuve en una meditación. Les digo, vengo de la ciencia y, pues, ya estaba en un punto donde yo dije que me pongan lo que sea y yo me abro a lo que sea porque tenía mucho desespero y tuve una visualización, tuve una visión muy linda y esto vino del Maestro Jesús. Entonces, entenderán que para mí en ese punto de mi vida fue muy chocante. Yo pensé que, literal, tenía una esquizofrenia o algo así. ¿Estás hablando de psicología? Sí, 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 sí. Y casi yo misma me internó en un psiquiátrico porque yo siempre he trabajado en psiquiatría, entonces para mí era muy chocante, pero sus palabras fueron muy lindas. Y, bueno, esto será de pronto un mensaje que compartí en otro momento, pero para reducirlo me dijo que iba a ser guiada y que yo iba a conocer a otras personas que estaban en este camino y que necesitaba ayuda en la tierra. Y, bueno, no sé cómo, como les digo, cómo llegaría el curso a mí, pero, digamos, tuve como esa afinidad con este Maestro que a pesar de yo de ser cuna, de cuna católica, nunca tuve ese compromiso ni con el catolicismo ni con ninguna religión, justamente por mucha resistencia. Entonces yo no vengo como de ahí, vengo desde una experiencia que tuve que me trajo al libro, también hace cinco años como Adriana, y tampoco lograba entrar, así como tú comentabas, Jenny, o sea, era como, yo soy una persona muy estructurada, muy organizada, entonces para mí era como, llego a este libro, me lo leo en un mes y me lo aprendo, y no, fue imposible, imposible para mí hacerlo de esa manera. Creo que hice como las primeras 17 lecciones, así muy juiciosa, pero no, no lo lograba, no lo lograba, y a mí, o sea, yo siempre lo dejaba a un lado y lo dejaba a un lado porque decía, en algún momento de mi vida entraré, ahí iba a estar, pero me costó, y me costó cinco años también. Y entonces también agradezco profundamente a Marta Salvat. Yo no me leo ninguno de sus libros, siempre que llego a este tipo de enseñanzas, llego un poco más desde las experiencias, y no sé, me puse a escuchar alguno de sus videos, y fue una persona con la que yo conecté mucho, y dije, me gusta su forma de enseñar, y pues la seguí, y realmente me ayudó muchísimo a entrar a través de su método, que es lo que nos enseñó, pues a nosotras tres, a cómo entrar realmente a conocer esta enseñanza, pues con mucha compasión, y no, sino generando más resistencia a lo que te puede generar el curso. Gracias. Ay, es fantástico. Yo estoy feliz, así es que el día de hoy estamos como inaugurado, este espacio santo. Todos los días nos vamos a conectar de ocho a ocho y treinta máximo, que debe ser la lección para no cansarlos, y vamos a ver ese despertar que nosotros realmente somos. Y creo que a mí mi vida me ha cambiado desde la lección uno, ¿verdad? Es mágico la lección uno, pero solamente el título dice, ¿no? Nada de lo que veo significa nada. Cuando yo leí esta parte y leí las lecciones, decía, no entiendo, ¿cómo es que nada de lo que veo significa nada? No entiendo. Entonces empecé a leer, y dije, no, ahora sí. Esta primera lección me cambió mucho mi chip, chicas, porque, mira, yo tenía una interpretación, por ejemplo, de una palabra, y seguramente todos los que nos están viendo ahorita van a decir, qué horror, Jenny, ¿cómo puede decir eso? Mira, hay una palabra que en algún momento desde su amor mi padre me dijo, ¿sí? Y es la palabra puta. Y apenas yo escuchaba esa palabra, de verdad, mi ser era, pues, o sea, si alguien me decía puta, yo era capaz de agarrarlos y destrozarlos. Sí. Entonces, con esta primera lección cambió mi chip en automático. Me repetí mil veces, Jenny, eres una puta. Esto no significa nada. Jenny, eres una puta. Esto no significa nada. Al punto que ahora me digo, eres una puta sabia, feliz y contenta, ya no me jode. Claro, como así. Entonces, sí me gustaría que hablemos de la lección número uno. Adriana, cuéntanos tú un poco de la lección número uno, Adriana. Bueno, pues, la leí por primera vez, y pues hacía lo mismo que Ángela, ¿no? Esto me lo leo y listo, al final, ¿cierto? Como cualquiera uno, pero no, pues, así, aquí estamos hace cinco años. Bueno, entonces, cuando a ti te dicen que todo lo que no veo en esta calle o en este lugar no significa nada, es totalmente el giro sin compasión, ¿cierto? O sea, te cogen y te dicen, mira, o sea, tú, si esa palabra es significado para ti eso, pues, no es eso, porque realmente estás aquí a través de unos sentidos que totalmente te engañan, ¿cierto? Que realmente no los estás utilizando, pero para estar en este sueño. Pero realmente nada de lo que tú escuchas, de lo que tú ves, de lo que tú percibes, es real, existe. Y claro que te da tres patadas a lo que siempre has creído y en lo que siempre has estudiado y en lo que tú creías conocer o saber, ¿cierto? ¡Qué interesante, Adriana! Ángela Potes, explícanos un poco la lección número uno, preciosa. Pues, igualito, igualito, porque como lo decía Adriana, tenemos un sistema de pensamiento, ¿cierto? Que esto viene generacional, tenemos los diferentes bagajes de los cuales nos identificamos como seres humanos y hacer esta lección es para sacarte de esa identidad con la cual tú vienes desde hace quién sabe cuántos años y es como empezar en una tabla rasa y es como decía también Jenny, cambiar el chip. Y un curso en milagros es muy lindo, pero también es un curso que yo considero que puede ser un poco fuerte, porque realmente te dicen, no, mira, así es y este es el camino y ábrete a esta enseñanza, un poco sin compasión. Pero pues sí, esa es la idea, ¿no? Es como realmente abrirnos a otra forma de pensar, salirnos de creencias, de sistemas de pensamientos de los cuales venimos. Y la primera lección es ese ejercicio de decirte, mira, pues realmente esta mesa no tiene ningún significado, esta ventana, ustedes lo ven al fondo, ese árbol no tiene ningún significado, porque tendemos a decir, no, pues qué bonitas las cosas. Y sí, son bonitas, pero realmente son para que nos demos cuenta que hay otra forma de pensar. Excelente. Para mí la lección uno significa muchísimo porque nosotros en nuestro mundo tenemos una realidad objetiva, ¿no? Esta realidad objetiva, lo que existe, que en un curso de milagros lo considera como el amor, la unidad, el estado de ser, el estado de lo que realmente es, ¿no? Y la otra realidad es subjetiva. Esa es la que dice que no existe porque eso solamente está en tu chip, está en tu mente, está de acuerdo a las informaciones que tú has tenido, esas creencias, esos paradigmas. De acuerdo a esta información que tú tienes, obviamente esto lo vas a reflejar afuera. Y esto es lo que te jode en la vida, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantas experiencias, esas emociones negativas? ¿Por qué hay tantos sufrimientos, tantas tristezas en la vida? ¿Es por qué? Porque nuestra interpretación está de la forma como nosotros lo percibimos. En esta lección nos enseña eso, es que tú cambies de interpretación, es que ahora, el día de hoy, con este ejercicio de lo que tú vas a hacer es, que todo lo que ves significa nada. ¿Qué significa esto? Nada. No le pongas ninguna interpretación. ¿Qué significa esto? Nada. No le pongas una interpretación. ¿Sí? Si tú no le pones ninguna interpretación, ¿qué va a haber dentro de tu sentir? Nada. ¡Guau! Es mágico esta lección número uno. ¿Sí? Entonces cuando tú interpretas todo lo que tú ves como nada, obviamente no va a haber ninguna emoción. ¿Qué les parece, chicas? Increíble. Además, te das la posibilidad de que efectivamente no crees ningún tipo de vínculo con absolutamente ningún objeto, ¿cierto? Porque, ay, este me lo regaló mi papá cuando me gradué esto. Y si se pierde, y si no está, no pasa nada. No pasa nada. Porque no significa nada, ¿cierto? Así es. Vamos a poner un ejemplo. Es como cuando, por ejemplo, tú vas al cine, ves una película, ¿no? Y cada persona va a tener una interpretación de la película. A pesar que hubo el mismo estímulo, ¿no? De repente, ante esta película, Ángela va a decir, ay, no, esta película me causó mucha tristeza. Dios. ¿Por qué? Porque la interpretación, la información que tuvo Ángela está dentro de ella. De repente, Adriana ve la película y dice, no, normal, no me ha generado ninguna emoción, ¿no? Y de repente, otra persona, Jenny, ve la película y dice, no, a mí me ha generado rabia, me ha generado ira. La verdad, ha estado horrible, ¿no? Entonces, cada una de nosotros vamos a tener nuestra interpretación. El día de hoy, tú decides, frente a todo lo que ves, a todo lo que escuches, qué interpretación le pones. Porque, ojo, tu cerebro, tu subconsciente, cuando tú le pones una interpretación, no existe si es bueno, malo, pasado, futuro. Simplemente lo da como realidad y va a accionar en tu cuerpo, ¿sí? Y como consecuencia, pasa todo lo que vemos afuera, enfermedades, escasez y todo lo que vemos. Entonces, el día de hoy, eso es el reto, eso es la lección, que empecemos a trabajar estos 365 días y vamos a ver cómo vamos a salir. Vamos a salir, pero unas maestras, ¿no? Realmente bendito. Muy bien, Adriana. Bueno, vamos a leer un poquito de la lección, ¿qué les parece? La lección número uno dice, nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. Y dice también, mira ahora lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que veas. Entonces, el día de hoy, todo lo que veas no significa nada. No significa nada. Y vas a ver cómo esa emoción va a estar así, va a estar en paz, va a estar tranquila, ¿verdad? Muy bien, gracias, Adriana, por este día. Gracias, Ángela. Tus palabras de despedida, mi querida Adriana, porque ahora sí nos van a ver todos los días. Bueno, estamos aquí estos 365 días juntas, nos casamos, muchachas. Bueno, muy feliz. Gracias por empezar este día de esta manera. La verdad, sí es un bálsamo. Te doy las gracias, Jenny, y a ti, Ángela, por habernos conectado en este instante. Y, bueno, seguimos juntas, caminamos juntas. Gracias, Adriana Bella. Ángela Bella, tus palabras de despedida, de amor. Pues agradecerles a ustedes, al Espíritu Santo, al curso y a todas las personas que nos siguen, porque la decisión que ustedes han tomado de escucharnos a diario, así no puedan hacerlo todos los días, es una elección. Entonces, felicitarse a ustedes mismos por estar aquí y compartir con nosotras en este espacio. Muy bien. Muchas gracias a ti, mi querida Adriana, por esta aceptación de verdad de compromiso. Ya están comprometidas. Gracias, Ángela Potes. Cada una desde el lugar donde estén. De verdad, les deseo un grandioso día. Y a ustedes que están en este espacio santo también, que disfrutemos de este día, recuerda, no es lo que te pasa en la vida, es cómo estás interpretando. Tú decides el día de hoy con tus pensamientos. Si te jodes la vida o te activas en forma positiva, ¿sí? Muchas gracias, chicas de ellas, las amo. Mañana nos conectamos de 8 a 8 y 20 de la mañana, ¿sí? Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Que el día de hoy tengamos un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonrían para todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.